Mototaxistas agremiados al Grupo Láscar de San Martín, Mexicapan, acudieron a revisión de sus unidades ante la Secretaría de Vialidad y Transportes de Oaxaca. Los dirigentes señalaron que es una muestra del compromiso y el trabajo legal que hacen a diario y, por lo tanto, piden a la Cevitra agilizar sus trámites burocráticos. En el caso de la otorgación de la prórroga de la concesión, lo que antes se conocía como renovación de concesión. Todo lo que es, lo que conlleva lo de las motos, todo, 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 todo. Número económico, es de reemplacamiento, pintura, porque nosotros sí nos fijó una... La Cevitra nos dio un color oficial y nosotros estamos cumpliendo con ese color oficial porque no es capricho de nadie, ni del compañero, ni del otro compañero, ni de ninguno. Aquí es una ordenanza de Cevitra. Nos están revisando todo, concesión. Muchos no tenemos concesión porque estamos aquí con un trámite que estamos haciendo, que es una burocracia terrible ahí donde están haciendo este trámite. Tenemos que tener tres días para hacerlo, pero yo creo que eso el señor secretario no lo sabe. Ahorita que entremos se lo vamos a hacer saber para que agilice este asunto. Durante este proceso se les revisó sus números económicos, las medidas exactas de las unidades, sus tarjetas de circulación, sus licencias, las pólizas de seguro y las medidas cromáticas. 35 en San Martín, Mexicapan. Aparte tenemos otros grupos en Montoya, Santa Rosa, San Jacinto, pero ahorita nada más venimos los de San Martín, Mexicapan. Entonces ahorita todos estamos en la etapa de la renovación de concesión, que ahora se llama prórroga de concesión. ¿Han tenido alguna dificultad en esto aparte de los ámbitos burocráticos? Pues hasta ahorita vamos bien, teniendo los papeles en regla, seguro todo lo que debemos de tener, tenencias pagadas, no tenemos ningún problema. El problema es cuando lo recogemos, que es un poco tardado, se tarda más de lo que nos dicen allá. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.